En la cantina el dos de oro, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango A leguas se les miraban y andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos Le traigo este regalito y un trago pa' que lo bajé La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse ¿Acaso no es Sinaloense? Ni modo que se me raje Soy Sinaloense compita y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito y el trago para bajarlo Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le venden la droga a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Es lo que andan fregonando Ratas de mil agujeros Cuando se nota la envidia Se les sale por el cuero Y para no envenenarse Tienen que hacerlo del perro Dime de lo que presumen Y les diré que carece El sol por más que calienta En las noches no aparece Pero a aquellos vanidosos Ni el diablo los favorece Solo mi sombra me sigue Por donde quiera que yo ando Aquel que siga mis pasos Tendrá que irme respetando Y a la mitad del camino Puede quedarse llorando Aló Hey Dad, you have to get the idea of here, man But now ¿Eres tu hijo? ¿Dónde estas? ¡Pero apúrate, papá! Ven a sacarme de aquí ¿En la cárcel? ¿Pero cómo? Bueno, bueno, aló Bueno, aló Bueno, sentí que el alma me explotaba en mil pedazos, abrí los brazos para poderlo abrazar. Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo, sentí que el llanto me empezaba a traicionar. Tras de las rejas me miraba con cariño, ya no era un niño, era todo un criminal. Perdí la vida, enredado en los negocios, fueron mis socios la locura y la ambición. No tuve tiempo de jugar con él un poco, ni cultivarle con amor su corazón. Me lo educaron por las calles poco a poco, me lo entregaron con diploma de prisión. Como quisiera regresar los quince años, y que su celda le pudiera derrumbar. Como me duele ver mi sangre prisionera, como una fiera caminar por el penal. Siento en el alma lo reproche de su madre, él no es culpable y yo soy el criminal. Donde ha quedado mi niño, cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón. Nunca lo llevé a la escuela, poco lo arrollé en mis brazos. Tampoco le di el abrazo, el día de su graduación. Hice mi dios del dinero, y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión. ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero, mendigando por mi hijo, con pasión. Papá, ¿no es tu socio? ¿Mi socio? Al día yo no voy a la escuela. Ven para acá, hijo. Ven. Ven. Yo te voy a llevar. ¿De veras? Sí. Sí.